Ay, te estoy hablando y ahora resulta que te dormiste. Nunca te interesa lo que te platico. Ay, está ridícula. Ay, perdón. Ah, no te preocupes. Ah, o sea, no te preocupes, no pasa nada. No. No pasa nada. O sea, la semana pasada cuando yo te hice así, sin querer, sin quererte rosé, hiciste un show. Te enojaste y no te quistes ni cenar. Pero ahorita la señorita, súper pompis, ¿verdad? Con ella no pasa nada. Ajá. Sí, estaba durmiendo, ahora ha sido accidental. Ah, pero ahorita yo te estaba hablando, ¿verdad? ¿Qué te estaba hablando? Y que me dijiste, déjame en paz, quiero descansar. ¿Por qué no le dices? Si le molesta, ¿eh? Discúlpame, pero si le molesta. Porque el señor se quería dormir. Venimos de vacaciones, oye, vienes a relajarnos. O sea, mire conmigo, ¿eh? Te estoy viendo, que estás viendo de ojo. Oye. Por favor, o sea, qué ridícula. Acápateme acá. Ay, de veras. Cárdenme, disculpa. Ah, disculpa. O sea, perdón. Perdón por cuidar lo que quiero. Perdóname. O sea, qué bárbara. O sea, nada más. Oye, a ver. Le encanta el show, le encanta ahí. Mira, no sé quién sea, pero viene también igual a pasársela bien, estar relajada. No hice nada a propósito. Ahora la defiendes. No la estoy defendiendo, simplemente estoy explicando. ¿Y a mí? ¿A mí cuánto me has defendido? ¿Cuándo? No. Mira, ahorita me tiraban un vaso y todo me cayó. ¿Qué hiciste? Nada. Nada. Me hubieras dicho. Ya sabes que te hubiera defendido. ¿Quién fue? Vamos. No, no es cierto. Nunca me defiendes. Nunca me defiendes. Tú dices que yo sola puedo y que no te das cuenta, pero aquí no te molestó. Dile. Dile que te molestó. A ver, dile. Es que no me molestó porque tengo que estarle diciendo algo que no fue cierto. Porque te encantó. Todo eso lo estás inventando tú. Te estabas viendo. No, es que date cuenta que lo estás inventando tú. ¿Cómo crees? Y te estoy viendo. Si es más, traes la gorra para hacerte tonto, pero bien sabes. Traigo la gorra porque hace un chorro de sol y me voy a quemar la cara. No es cierto. No te voy a hacer caso. Habla con mi mano. Una disculpa, amiga. Ay, ya, ya, ya. Oye, ¿por qué tienes que poner así? Perdónanos a todos. No, pues es que ella está en su asunto. O sea, fue accidentalmente. Y ahí a tu lado. ¿Por qué a tu lado? Ahí se quiere sentar nomás. Qué ridícula. Ay, mira. Ahí va de exhibicionista. Mira. Ay, qué ridícula. Nomás llamando la atención. Mira. Oye, no. Creo que se está ahogando. Ay, ¿cómo crees? Lo que quiere es llamar la atención. No, sí, es en serio. ¡Ey! Hay alguien que le ayude. Ay, esa muchacha se está ahogando, ¿verdad? ¿Alguien que le ayude, por favor? Déjame ir. Ay, de volada, ¿verdad? O sea, que le ayude a alguien, pero no tú. ¿Puede ser que le está pasando algo? Sí, pero dije que le ayude a alguien, no tú. Déjame se le acabará la vida, por favor. Se está ahogando. Bueno, sí, ve, porque pobrecita, pero... ¡Eh! No te quites la camisa. ¿Es en serio? No, está ridícula, por favor. No está respirando. No va a dar respiración de boca a boca. Amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien, amiga? Sí, gracias, amigo. No, 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 no.